Y ya, vamos al contacto como siempre, con las calles de la ciudad, hoy pasado por agua, Paragua, de por medio seguramente con Diego Domínguez o refugiado en algún lugar. Ah, está guardado, está guardado. Hola Hernán, Andrea, buen mediodía para ustedes. Hola Diego. Sí, aquí estamos bajo techo. Bueno, buenos días y bueno, como decía Hernán, bajo techo, porque bueno, parecía que iba a llover todo el día, pero ahora ya no, ya paró de llover. Incluso asomó un ratito el sol, pero bueno, la noticia lo adelantábamos esta mañana en el primer móvil. Es del ámbito deportivo, en este caso la Liga Regional de Fútbol de San Francisco ha tenido elecciones anoche y bueno, un brinkmanense integró la lista ganadora, estamos hablando de Daniel Arduzo, a quien nos recibió aquí en su domicilio. Daniel, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? A vos y a toda tu audiencia. Bueno, Daniel, contanos un poco cómo fue, cómo se llegó a esta elección, primero, para ir en orden. Creo que era un hecho inédito, hacía bastantes años que no había elección dentro de la Liga Regional. Sí, hacía tres años y medio. La anterior había sido para completar un mandato de unos cinco o seis meses, no recuerdo bien, cuando Ricardo Maestri es designado presidente de la Federación Cordobesa. En ese momento había que completar el mandato y bueno, estando dentro del mismo comité, Javier Auger creyó que era el momento de presentarse a una elección. No compartía la idea de que el vicepresidente completara ese mandato. Se fue a una elección en la cual fue bastante pareja. El resultado en ese momento había sido 23 a 17. Y bueno, a los cinco o seis meses, cuando realmente ahí era la elección en elección, Javier decidió no presentarse, venía de una derrota de un poco tiempo y creyó conveniente no presentarse. Lo bueno de él que, bueno, le dio lugar, el espacio a las autoridades que habían sido electas, nunca puso palos en la rueda, lo dejó trabajar como ellos quisieran. Y bueno, por ahí el tema de la pandemia, al no haber fútbol, no estar la pelotita rodando, hizo que tuviéramos más tiempo y ese tiempo nos pusimos a ver un poco los números que manejaba la liga. Eso por ahí hizo disparar un poco el enojo de los clubes. A partir de eso es que, en base a que empezaron a consultar qué era cierto número y qué era lo otro, y teniendo a un año las elecciones, que se empezó a hablar tanto tiempo atrás de esta elección. Yo por tener relación con distintos clubes de toda la zona, no solo de la zona norte, era una consulta a diario de los números que iban apareciendo, y por ahí el pechoncito, las ganas de estos dirigentes de que fuera candidato en la elección. En su momento llegó Javier Auger con su grupo a hablarme, la idea era que me sumara con ellos. Así que así lo decidimos, trabajamos, incluso él me dijo que llegado el momento, veíamos si él era el candidato o si yo era el candidato, yo desde el primer momento le dije que mis ganas de trabajar, mis ganas de ser protagonista siempre y cuando me dieron el lugar, pero no me he quitado el sueño de ser presidente de la liga, tampoco hacer una tercera lista, porque le daba muchas posibilidades al oficialismo de seguir en la conducción. Así que bueno, seguimos trabajando y hace dos meses decidimos cómo iba a ser. El grupo de Javier insistía con que él sea el candidato, me pareció que estaba bien. Bueno, y en ese, no sé si arreglo o qué, como llamarlo, acordamos que yo iba a estar a la altura de él, iba a ser el segundo, y en el armado de la lista de 11 personas, 7 personas la iba a elegir yo, iban a ser personas de confianza. Así que bueno, se armó un lindo grupo, gente nueva, con muchas ganas de trabajar y gente con experiencia, con un pasado en la liga, que sabemos cómo es el día a día, el manejo dentro de la misma. Y por eso es que estamos confiados y con muchas ganas de trabajar y esperanzados en que podemos darles muchas soluciones a los problemas que veníamos teniendo. En esta especie de alianza que se armó con estos dos grupos, bueno, a vos Daniel te conocemos, te tenemos más cerca, vemos tu trabajo aquí en la liga, pero ¿quién es Javier Auge? ¿Cómo viene desarrollando su tarea? Mira, Javier es un dirigente de 30 y pico de años de estar en el 8 de diciembre de Piché, yo creo que es la localidad más chica que está dentro de la liga regional, es una localidad que estaría llegando, creo, recién a los 2.000 habitantes, con lo que ello significa para hacer fútbol. Y bueno, Javier Auge hace 30 y pico de años que ha pasado por todos los puestos de comisión directiva, por todos los puestos de la subcomisión de fútbol, y es la persona a cargo del fútbol del 8 de diciembre, y es la persona que, gracias a Javier, una institución tan chica, en una localidad tan chica, pueda seguir haciendo fútbol. Bien, Hernán, Andrea, le paso el auricular a Daniel, si quieren hacerle alguna pregunta. Bueno, va a ser un gusto, antes que nada, bueno, felicitaciones, Daniel, por lo que ya charlamos en privado, pero bueno, significa un cambio desde, y la pregunta es la siguiente, desde el interior, para llamarlo de cierta forma, metafóricamente, hacia San Francisco, esto de que ustedes con la lista lleguen a la liga regional? En parte, en parte sí, y en parte no, mira, los anteriores presidentes, Hugo Marchetti, era de acá de Griezmann, y bien creo que cuando fue presidente ya estaba en San Francisco, pero había sido de acá de Griezmann, después lo sucedió Ricardo Maestri, que es de Balnearia, y bueno, ahora estamos, está Javier de la Villa y yo de acá de Griezmann. Sí, puede ser, por ahí se sostenía que tenía que ser gente de San Francisco, y nosotros creemos que no. Ahí se voy. Le vamos a dar mucho lugar a la gente que hoy está trabajando dentro de la liga, y nosotros vamos a estar a la par, ya hemos acomodado nuestro trabajo, la idea es estar seguidos de la liga, porque más de entrada hay que ver cómo está todo ahí adentro, si está todo bien organizado, con qué nos vamos a encontrar, y bueno, tal vez después podamos ir con menos seguimiento, pero de entrada yo creo que va a ser estar casi todos los días, tanto Javier como yo, igual que el tesorero que es un chico boco de Marul, va a ser casi un día a día estar en la liga. Bueno, ya te pregunto sobre presupuesto, ya te pregunto el porqué de la postergación del campeonato, pero te invito, porque yo creo que si no es nunca, es la primera vez que Vítola hizo un video despedida, en el día de hoy, hablando sobre lo que significa, bueno, para él particularmente, este alejamiento, hoy como último dirigente de la liga regional. Lo compartimos y después seguimos charlando. Sí. Vamos con Vítola entonces, lo que decía, esto lo expresó en redes sociales en el día de hoy. Es la primera vez que hago un video, siempre usé Facebook como mi bitácora de vida, poniendo todos los sucesos especiales que me pasan. Y hoy es un día especial para mí, para todos los que me conocen, especialmente para aquellos que me conocen por el trabajo que desempeño. Hoy es mi último día como dirigente de la liga regional. Ya desde el día jueves pasaré a ser lo que fui en algún momento durante años, y con orgullo, un administrativo de la liga regional. Y no quiero dejar pasar este momento para agradecer. Agradecer desde Víctor Hugo Marchetti, desde Lugo, que hace más de 20 años, en algún momento me nombró su colaborador, colaborador de presidencia. Agradecer a Ricardo Maestri, porque en su momento me dio la posibilidad de comenzar este hermoso desafío que era ser secretario general de la liga regional de fútbol. Nombrándome secretario general de la liga. Un orgullo que llevo en el corazón hasta el día de hoy. Y sobre todas las cosas a Víctor Aymar, que cuando fue presidente, también continuó con esa premisa de poder seguir siendo secretario general de la liga regional. Esta noche habrá elecciones, me propuse no continuar con un cargo, seguir trabajando en lo que sé y en lo que tanto empeño y horas de trabajo le he puesto. Y quiero seguir agradeciendo a los chicos que trabajan conmigo, a los chicos de la oficina, a Cristian, a Nati, a Stassi, al Víctor Stassi, poder agradecerle todo este acompañamiento a todos los clubes, a las decenas o centenas de dirigentes con las que me he codiado durante todos estos años, solucionando problemas, a veces discutiendo, porque soy una persona que me gusta decir las cosas como vienen, de frente. Lo que me ha traído más de un problema y más de una discusión. Pero tengo la satisfacción de haber estado en un lugar y he honrado el puesto. Y no es pedantería, es saber que le he dedicado decenas y decenas de horas que he cometido errores, que hemos hecho cosas bien. Y bueno, hoy es el día en que termina mi mandato. Me embarga la emoción de acordarme de un montón de circunstancias, pero creo que llegó el momento de que otra persona se haga cargo del lugar y ojalá lo pueda honrar de la misma manera que en los reyes. Bueno, un fragmento de una despedida que fue larga y la pregunta y el por qué de escucharlo a Vítula, que fue secretario general, es si ustedes qué piensan con la estructura, qué piensan hacer con la estructura que tiene formada la Liga Regional. Van a hacer reformas, van a hacer cambios, van a mantener a la gente que está porque, y te lo pregunto y te lo digo directamente porque vos lo conocés y has tenido, incluso también me consta algunos reclamos para no decirlo de otra manera, con algún personal que está allí de la Liga y hace tantos años. ¿Qué piensan hacer con toda esa estructura? Mira, primero, respondiendo un poco ahí al video, este video fue hecho ayer antes de la Liga para trabajar, creo que decenas de dirigentes, personas del ámbito del fútbol me lo hicieron llegar, recién cuando hice un tiempo que me fui a acostar un rato, me puse a verlo, a escucharlo, la verdad que somos dos personas muy diferentes, yo soy un dirigente de vestuario de calle, él es un administrativo, yo creo que ahí parte la diferencia, nunca perteneció a ningún club, yo siempre lo que le reclamaba era la persona él junto con Cristian que recorrían todos los clubes año tras año para hacer los primeros fichajes y no interpretaban la realidad de los clubes para nada porque yo por ahí no termino de saber hoy en día dónde se perdía el hilo de la comunicación porque los clubes opinaban una cosa, yo no sé si los dirigentes zonales no la transmitían bien al comité o si realmente el comité no le daba bolilla y hacía lo que quería porque últimamente se venía haciendo todo lo contrario a lo que opinaban los clubes algo que yo también le reclamo siempre a los delegados zonales ellos son el nexo entre la liga y los clubes pero a la hora de tomar posición de un lado o el otro cuando se plantean ciertos temas no tienen que olvidar que están como delegados zonales porque clubes los eligieron no eligieron ni el comité ejecutivo ni el presidente de la liga y bueno muchas veces se confunden esos dos por eso yo no termino todavía hoy donde se perdía el hilo y el comité ejecutivo y no quiero involucrar todo el comité ejecutivo sino la mesa chica porque por ahí yo estuve en el comité ejecutivo casi siete años y terminé renunciando porque a veces se decidía una cosa y el otro día entre la mesa chica cuando digo la mesa chica es presidente secretario y tesorero se decidía otra cosa y no es mi forma de trabajar pero bueno nuestra idea es de cambiar de cambiar todo eso yo creo que a todos los clubes le he dicho y no me canso de decirlo que yo hace 29 años que soy delegado de mi club ante la liga todos los años en la primera reunión del club escucho que nos dicen que los clubes somos la liga vos salís de ahí hecho un superhéroe parece que te vas a llevar el mundo por delante y a la primera de cambio te chocás con la realidad te chocás con la pared nada de eso ocurre nuestra idea es de que eso se haga realidad por eso no hemos prometido cosas que no podamos cumplir hemos hecho una recorrida zonal que mi forma de trabajar era de juntarme con grupo no era de juntarme club por club porque por ahí se puede distorsionar lo que uno dice o está diciendo a mí me dijo una cosa a mí me dijo otra no es mi idea ni mi forma de trabajo empezamos a reunirnos visitando las zonas algunos no pudieron estar en esas reuniones y ahí fue cuando los visitamos personalmente o a través del teléfono que los fuimos llamando a todos le dijimos lo mismo que estamos con muchas ganas de trabajar que tenemos soluciones en lo económico y en lo deportivo y así como les ofrecíamos las soluciones le pedíamos paciencia porque no es que vamos a solucionar todo del día a la mañana de la noche a la mañana y con respecto a lo que vos me preguntabas las personas que hoy están en blanco las personas que pertenecen que no se las puede tocar son Víctor Stassi Cristian bueno no me sale el apellido es el chico que siempre sale a fichar a los clubes con Adrián Vítola y una señora que es de limpieza esas tres personas son personas en blanco imposible de tocarlo incluso habría que ver bien el tema de Víctor Stassi que por su edad ya pasó y tendría que estar jubilándose los otros temas secretario general tesorera son como cargos políticos si pierde un presidente se tendría que ir el secretario y la tesorera por eso tendríamos que ver por ahí Adrián dice que él seguiría en lo administrativo es un tema que ya lo tenemos asumido lo que sí permítime no darte cómo lo vamos a hacer pero es un tema que ya está decidido puede más tardar al mediodía o a la tarde tenemos una reunión y bueno de ahí en adelante sabrán todos la decisión que se tomó al respecto pero con las tres personas que están en blanco es imposible hacer aparte están trabajando nadie puede decir por ahí alguno puede reclamar por el genio de Stassi cuando atiende pero bueno todos sabemos que es bastante ¿te parece? yo creo que Stassi en algún momento con el perdón de Stassi creo que en algún momento lo van a tener que embalsamar allí por eso te digo ya cumplió el ciclo ya está a punto de jubilarse tenemos que ver bien y bueno si queda aguantarlo un tiempito lo aguantaremos un tiempito y si no se buscará una persona nueva o calmarle los ánimos a Stassi a la hora de contestar por empezar sí calmarle los ánimos porque es es la cara visible es cuando vos llamás a la liga es quien te atiende y hay ciertos modos que no no se pueden utilizar más estando en ese lugar sabemos no es fácil atender a 43 clubes por ahí te llaman dirigentes por ahí te llaman técnicos te llaman jugador te llama el padre pero bueno por algo está ahí tiene un buen sueldo es su trabajo tiene que hacerlo de la mejor manera tal vez no lo estés llevando de la mejor manera y bueno tendremos que explicarle y decirle que lo lleve de la mejor manera Daniel ustedes obviamente se presentaron a esta elección porque quieren cambiar porque quieren aportar a la liga y bueno ya está ahora mañana se comienza es el día uno cuál es el próximo paso cuáles son los pasos a seguir ni bien asuman mira en realidad ya anoche tomé mi primer decisión mi primer paso hoy por hoy había un partido programado debían jugar el arañado con San Patolo porque el arañado está participando del provincial no así no estaba programado todavía el partido de Almas Fuerte la verdad que nos llamó la atención como un partido si estaba programado y el otro no nuestra idea en estos últimos días hemos hablado con los clubes de la zona sur que atrasar el inicio en la zona sur y que toda la liga esté arrancando el 3 y 4 de abril porque no olvidemos que anoche fue la asamblea hoy es día feriado y recientemente estaríamos asumiendo el jueves y no podríamos estar programando la fecha de la zona sur para el día domingo y ver si están todos en condición y en regla para no cometer errores yo creo que es muy difícil entrar y empezar a cometer errores no lo queremos cometer por eso le pedimos a los clubes le dimos la posibilidad de que opinen nos dijeron que nos dieron el ok así que bueno toda la liga estaría arrancando el 3 y 4 de abril así que anoche apenas sabido el resultado de de la elección cuando yo pude entrar al salón porque simplemente entraban los que votaban más el candidato a presidente y el apoderado de la lista los demás tuvimos que esperar afuera apenas entré me reuní con la gente de San Bartolo y el Arañado y le pregunté si estaban de acuerdo en condiciones y que le parecía suspender el partido así que estaban ahí ni de vuelta pero bueno acordamos suspendimos el partido llamé a Víctor Aymar a Víctor Astazzi para que le comunicaran a los árbitros que no se iba a jugar ese partido y bueno programar todo para el 3 y 4 y en el caso de que Alma Fuerte y el Arañado sigan pasando de fase deberían la semana que viene estar adelantando su partido y bueno y a partir Daniel tiene que ver más allá de la zona sur que van a hacer una revisión también de los presupuestos de las distintas agrupaciones de árbitros o ya están aprobados todos mira nosotros cuando el el ex presidente Víctor Aymar hizo la primera reunión de zona tiró unos montos que a nosotros nos llamó la atención por eso te pregunto dijo que los costos en primera división iba a estar entre 19 y 20 y en inferiores entre 14 y 15 nosotros nos sorprendió mucho porque el año pasado habían pagado 12.500 en mayores y de 12.500 a 20 era un salto muy 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 fuerte nos pusimos a averiguar yo desde el primer momento dije que era un movimiento político que seguramente se iba a achicar ese gasto pero bueno yo creo que era una jugada para ver si conseguía algún voto no sé si fue así o qué pero bueno él logró bajar esos presupuestos a 15 en mayores y a 12 en inferiores con el aviso de que esos costos se van a ir moviendo quincenalmente y mensualmente nosotros estamos en condiciones de asegurarle que es muy muy probable que esos costos se estén bajando porque estuvimos hablando con las sesiones por los aranceles la idea es de si no es el viernes más tarde el día lunes juntarnos con todas las sesiones ya tenemos los aranceles de ellos lo que nos piden por kilómetro lineal y bueno haciendo el número chiquitito creo que lo vamos a hacer más chico que lo que ofreció la liga regional y aparte de eso no puede no puede no lo tenemos bien 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 cerrado pero puede ser puede ser algo menos pero teniendo en cuenta que el año pasado pagábamos 12.500 y por ahí se puede hacer 14 o 14.500 es muy poco el aumento sería un buen arreglo y también no puede ser que estemos aumentando esto quincenalmente si bien el combustible está aumentando seguido llegaremos a un arreglo que hasta la primera parte del torneo tendremos un precio y en la parte final arreglaremos otro no le podemos decir a los clubes cada 15 días te sale esto a los 15 días te sale esto parece poco serio así que será una cuestión de sentarse a charlar con todos los árbitros tenemos los presupuestos lo que cobran por ellos por dirigir y tenemos los que nos piden por los kilómetros así que es un tema resolver pero estaríamos estaríamos bajándolo creo un poquito a esos números a lo mejor no sea tanto pero lo vamos a estar bajando y le vamos a estar asegurando que no va a ser un aumento quincenalmente tampoco aprobaron el presupuesto que tenía la liga para este 2021 lo que no se aprobó sí la verdad que a mí me sorprendió creo que fue la primera vez en la historia de la liga que no se aprueba el presupuesto nos llamó la atención incluso por ahí algunos creyeron que fue como algo que nosotros le inculcamos a los clubes y nada que ver yo creo que fue el presupuesto lo gastado el año pasado y el presupuesto para este año fue el disparador de que los clubes pusieran escrito en 7 yo creo que ahí cuando no se aprobó el presupuesto la verdad que me llamó mucho la atención y bueno yo creo que fue un cachetazo y un indicio de lo que iba a pasar en la elección bien Daniel te agradecemos ya se nos ha ido el tiempo tenemos mucho para hablar seguramente lo seguiremos haciendo quedará ahora en sus manos desterrar viejos mitos de desequilibrios de las zonas que la zona norte de esta cosa que la zona sur de la otra tendrán que poner ustedes ahora el equilibrio en la liga y desde ya bueno agradecerte como siempre y nos mantenemos en contacto porque hay mucho por hablar gracias por esta nota no gracias a ustedes sí la verdad que hay mucho por hablar mucho por hacer así como nosotros le pedíamos a los clubes que nos den el apoyo también le pedíamos paciencia estamos con muchas ganas de trabajar de encontrarle la solución a todo esto que no nos olvidemos esto viene desde más o menos 30 años desde Hugo Marchetti que todas las cosas se decidían entre una o dos personas y si bien fueron cambiando los presidentes fueron siendo personas que estaban dentro del comité yo creo que se venían manejando siempre con una misma línea eso es lo que tenemos que cambiar la idea es de hacer una liga abierta de darle participación y hacerlos participar a todos en la opinión y también en la decisión hay muchísimas ideas de crear distintas subcomisiones en lo deportivo en lo económico porque no puede ser que una liga que hoy tiene 43 clubes que abarca dos provincias no tenga una publicidad no tenga un esporte por eso la idea es de hacerlos partícipes a todos en quinta forma ojalá nos salga todo como tenemos planeado y bueno y si nos equivocamos o no hacemos lo que los clubes quieren tendrán la oportunidad dentro de tres años de volver a elegir otras autoridades pero estamos muy entusiasmados aparte ya era un lindo grupo gente muy apasionada gente joven y gente con experiencia así que como se dice en los equipos de FUG es el equilibrio justo así que esperemos que dé buenos resultados gracias y Diego quedás para el cierre muchas gracias Daniel no gracias a ustedes Diego bien Diego ahí estamos entonces una nota completita y bueno ahora quedará empezar a trabajar ¿no? así es y bueno como lo decía Daniel se viene una nueva etapa para lo que es el deporte el fútbol por eso pasamos a felicitarlo y a conocer un poco sus ideas de aquí en adelante y bueno también celebrando lo que decíamos esta mañana que las instituciones tengan esta sana costumbre más allá de las elecciones de ejercer la democracia y bueno cuando no se está de acuerdo presentar una lista ir a elecciones y bueno también como lo decía Daniel quienes pierden acompañar a los que han ganado en este caso así es Diego lo despedimos muchísimas gracias descanse exacto descanse y nos encontramos mañana así que descanse nos vemos mañana y si descansamos porque se ha suspendido el clásico de la Copa Brinkman justo cuando estamos viendo que están cayendo algunas gotitas así que se ve que con buen tino se ha suspendido el clásico para seguramente para el fin de semana sábado o domingo se va a estar confirmando gracias Diego gracias hasta luego hasta mañana hasta mañana hasta mañana bueno así estábamos con Diego pequeña nota es que había mucho por hablar y quedó y quedó